Muy buenas noches, soy Mario González desde la Ciudad de México y esta es la noticia en perspectiva. Las observaciones sobre tortura, desaparición forzada, y ejecuciones extrajudiciales realizadas hoy por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no reflejan la realidad del país. Es la reacción del gobierno de México a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Según el gobierno, la comisión recorrió solamente seis estados y con eso no puede establecer una muestra general del país. Ayotzinapa no es el país, dice gobernación. Además, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dice sorprendida por la rápida respuesta del gobierno mexicano. Le presentaré una entrevista con Rosmarie Bel Antoine. Y comenzamos, comenzamos esta noche, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sus consideraciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en México, en especial en lo referente a tortura, desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales. Expresaron su preocupación profunda ante lo observado. Unas conclusiones que el gobierno de México tomó con reservas porque dice, no reflejan la realidad del país. Cruzca y alís con el informe. El diagnóstico de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras concluir su visita de cinco días a México no es el más optimista. La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia. graves violaciones, en especial dispariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y tortura. Niveles críticos de impunidad. Al abordar casos específicos como el de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos hace un año en Iguala, Guerrero, a manos según la Fiscalía General, de policías municipales y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, dijeron respaldar el informe del grupo de expertos independientes, nombrados por ese organismo, y urgieron al gobierno a reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgieron a partir del trabajo desarrollado por los expertos a lo largo de seis meses, y que afirman vista de las hipótesis bajo las cuales se han realizado las pesquisas por parte de la Procuraduría General de la República. Los hechos que dijeron preocuparles son los que denominaron como ejecuciones extrajudiciales, como lo sucedido en Tlatlaya, Estado de México, el treinta de junio de dos mil catorce, donde veintidós personas murieron, tras un enfrentamiento con elementos del ejército, según el parte oficial, o la muerte de nueve personas en Apatzingán, Michoacán, en enero del dos mil quince, luego de que elementos de la Policía Federal, según señalaron las autoridades, fueron emboscados por civiles armados. O lo ha ocurrido en ese mismo estado en Tanhuato, en mayo pasado, cuando en un operativo de fuerzas federales murieron cuarenta y dos personas. Tampoco refleja. El gobierno mexicano señaló no estar de acuerdo con las conclusiones a las que arregló la delegación. No compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación general del país. México dijeron ha refrendado su absoluta apertura y compromiso para hacer frente a cada reto en materia de derechos humanos y las soluciones para resolverlos indicaron están en el país. La historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, que soluciones en donde vengan de fuera a resolvernos sustituyendo las obligaciones de los mexicanos son siempre salidas fáciles y que conducen al fracaso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que elaborará y aprobará un informe sobre México, el cual será publicado en el primer semestre del dos mil dieciséis. Cubscallerí, CNN, Ciudad de México. Y más temprano conversé con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosemary Belantoin, sobre esta reacción del gobierno mexicano que acabamos de escuchar a las primeras observaciones preliminares presentadas hoy y también sobre algunas controversias surgidas en días pasados aquí en México como un supuesto conflicto de intereses del secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez y Caza. Aquí, la conversación. Rosemary, gracias nuevamente por estar con nosotros, bienvenida. Le conversaba, el gobierno de México a través del subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, en un informe, en una conferencia de prensa esta tarde, dice que el preinforme presentado o el preinforme presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no refleja la totalidad de la situación de los derechos humanos en México. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esto? Presumo que lo que ellos están diciendo es que de los cinco estados que visitamos, la situación, la situación que describimos, en las que hay muchas violaciones de derechos humanos. Entonces, si eso es lo que dicen que hubiéramos visitado más estados, ¿habría más quejas? ¿Es lo que ellos están sugiriendo? ¿Qué opina usted de estas declaraciones de de alguna manera del gobierno de México está rechazando el este informe previo que se está dando de por parte de la comisión? El reporte preliminar fue liberado solo esta tarde, así que sospecho que ellos no han tenido el tiempo para realmente digerirlo y y sobre todo analizarlo. Lo que yo estoy muy clara es que nuestras observaciones no fueron hechas superficialmente, están basadas en testimonios, en muchos documentos y es lo que hemos estado monitoreando en México. Habrá un informe en próximo año, a mediados del próximo año, un informe más completo sobre la situación de los derechos humanos en el país. Antes de eso, nosotros esperamos que estará completo el reporte para el final de este año y lo que normalmente pasa es que se los enviamos al al estado y ellos hacen sus con nuestros comentarios y entonces ellos lo regresan e interactuamos con el estado. ¿Qué contiene el reporte entregado hoy al gobierno de México? No entregamos un reporte, todo lo que hicimos fue una conferencia de prensa, por eso estoy algo sorprendida que ellos hayan dicho lo que usted me dice que dijimos, porque no hemos entregado un reporte. Estos son observaciones preliminares que incluyen algunos testimonios que hemos recibido y además las observaciones de la sociedad y el análisis de las prácticas legales. Pero si hay una observación de preocupación por la situación en estos estados visitados. Hay una gran preocupación, una preocupación muy profunda, por supuesto. ¿Cuál serían, digamos, las prácticas más preocupantes en México? Ciertamente, nosotros hemos, hicimos mucho énfasis y nos hemos enfocado y esa es una decisión que hicimos santos, queríamos enfocarnos en temas tan serios como tortura, desapariciones y violencia. Esos son los temas principales y están relacionados con la seguridad y están mezclados en diferentes capas. Así que nosotros tuvimos también posibilidad de ver otras sub temas, si usted quiere, violencia en el contexto de la gente, de las personas indígenas, del género, de defensa de derechos humanos, de periodistas, y por eso tuvimos diferentes equipos que los estaban examinando. ¿De qué, de a qué manera contamina el tema Ayotzinapa a este informe que se está realizando o forma parte de este informe Ayotzinapa? No es parte del reporte en una forma, en una manera formal, porque como se sabe hay un grupo de expertos independientes que fue elegido por la comisión y que ellos están dedicados a ese aspecto solamente. Nosotros no queríamos trabajar sobre ese reporte que ellos están haciendo, pero lo que sí puedo decirle es que nosotros estamos muy claros, es que esa tragedia no está, no es aislada, no es un hecho aislado, es una parte del rompecabezas, y yo diría que esto ha sido un catalizador, si usted quiere, para ver un tema, este tema mucho más profundamente. ¿Hay colaboración del gobierno mexicano en sus tres niveles, en el gobierno federal, estatal y municipal, para el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos, y en específico la comisión? Sí, yo creo que sí, yo pienso que hay una buena fe, pero usted sabe, los gobiernos son gobiernos, o los estados son estados, si usted prefiere. El gobierno, el estado mexicano ha sido muy abierto en términos de hablar con nosotros acerca de los derechos humanos, y de asegurarse que nosotros tuviéramos acceso a autoridades de alto nivel, y yo diría que sí hay un espíritu de colaboración. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, los derechos humanos son siempre un tema controversial, diría yo, las organizaciones de derechos humanos y las leyes de derechos humanos ven estos temas a través del lente de un estado, mientras que los derechos humanos, en tema de un estado, los estados deben ser, deben ser responsabilizados, estos, los derechos humanos son una responsabilidad de los estados, así que tenemos un un conflicto inherente, esto no es un tema exclusivo de México, es un tema inherente a los derechos humanos, pero por esa parte, sí, yo diría que hemos tenido una relación de trabajo muy buena aquí en México. Como usted también habrá visto y se habrá informado, hay cuestionamientos hacia el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, sobre todo en la parte, una de las partes centrales que es Cocula, la pira, la quema en el basurero de Cocula, se cuestiona el trabajo del experto porque habrá estado, muchos dicen, 20 minutos y se fue. También hay cuestionamientos más recientes sobre el desempeño o el posible conflicto de intereses de Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la comisión. El conflicto de intereses, según lo que he entendido, estaría básicamente en las organizaciones sociales que están apoyando al movimiento de Yotzinapa y sus vínculos con Emilio Álvarez y Casa. ¿Cuál es la postura de la comisión interamericana? Emilio, pero usted me pregunta dos cosas diferentes, que son independientes, pero no olvido ninguna. En términos de la primera, del basurero en donde ocurrieron estos hechos, nuevamente este es un reporte independiente preparado por un grupo de expertos independientes y tenemos total confianza en su trabajo. El Estado ha dicho en otros momentos también que ellos han apreciado su trabajo y nosotros ciertamente tenemos un buen grupo de gente que ha evaluado ese trabajo y nosotros apoyamos su trabajo y apoyamos totalmente sus recomendaciones y sus conclusiones. Hemos dicho claramente que esa investigación tiene que ser independiente y ellos han dicho que necesita una nueva dirección, lo que nosotros creemos que ahora ha sido aceptado por el Estado mexicano para que ellos puedan continuar. El segundo punto que usted plantea tiene que ver con nuestro secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa, que bueno, es mexicano y parece que ha habido algunas sugestiones de que hay un conflicto de intereses. Eso es enteramente equivocado, eso es incorrecto. Primero que nada, el secretario ejecutivo es un oficial administrativo, él no tiene poder para hacer, para tomar ninguna decisión que concierne a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que puedan ser sustantivas con la ley o con las políticas. Eso reside en los comisionados, que eso es son elegidos por la organización de Estados Americanos. Y yo soy uno de los seis comisionados y nosotros elegimos o contratamos a un secretario ejecutivo como lo hicimos con Emilio Álvarez. Así que no hay ninguna cuestión de conflicto de intereses o ninguna duda sobre la independencia de Emilio o que pudiera estar comprometida. Por ejemplo, Jesús Orozco, que fue, es un comisionado de origen mexicano, no está en este comité, porque nosotros tenemos reglas muy claras que prohíben a un comisionado hacer cualquier decisión sobre su estado de origen. Así que nosotros nos guiamos por las reglas y las reglas son muy muy claras. Los comisionados son los que tienen autoridad para tomar decisiones. ¿Seguirá entonces el grupo interdisciplinario por lo pronto trabajando por un periodo de seis meses más? Es lo que nosotros tenemos entendido, es lo que hemos pedido y tenemos noticias de que esto ha sido aceptado con algunas peticiones que hicieron en relación con su trabajo y hemos hablado de esto en la conferencia de hoy, que tiene que haber una redirección de la investigación de la desaparición, por ejemplo, lo que usted mencionaba del basurero, con un nuevo fiscal especial dedicado, que creemos que ha sido aceptado, y estas son las condiciones que ellos han pedido y han negociado con el estado mexicano, y nosotros aconsejamos que creemos que esto es lo que va a pasar. En los próximos seis meses, cuando estas condiciones estén cumplidas, creemos que esto es lo que pasará. Las familias de los jóvenes desaparecidos confían plenamente en el trabajo de la comisión y del grupo interdisciplinario. Exactamente, ellos confían en nosotros, lo escuchamos una y otra vez, ciertamente lo escuché en Iguala y en otras partes, que efectivamente ellos tienen total confianza en el estado de Guerrero, en nuestro trabajo, y nos han dicho que es un excelente trabajo, y que solo confían en el grupo de expertos independientes y tienen una gran admiración por su trabajo, e incluso nos han pedido asegurarnos de que los expertos independientes permanezcan indefinidamente en el país, así confían en el trabajo de ellos. Confía en que en algún momento sabremos la sociedad, la verdad, y hay oxígeno. Yo espero que sí, tengo fe en que hay evidencia de que efectivamente se llegará a la verdad, se tienen las herramientas y se tiene la capacidad para llegar a la verdad. Tenemos buen sentido también, y tenemos esperanza de que en México, de que se permitirá completar el trabajo de los expertos independientes. Rosmarie, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Pues ahí está la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. También pregunté a la presidenta de la comisión si fue planeado que las observaciones preliminares fueran presentadas hoy, dos de octubre, conmemoración de la masacre de estudiantes de Tlatelolco. Dijo que se trató simplemente de una coincidencia.